Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es una nueva semana y es una nueva lección. Saben que Jesús tuvo que prepararse de una manera muy especial para el ministerio que iba a desempeñar. No tenía una misión muy fácil, era una misión complicada. Y era necesario que se preparara de la mejor manera. Así que esta semana estudiaremos y veremos cómo es que Jesús se preparó para el cumplimiento de su misión. Cómo es que salió victorioso en esta ocasión. Así también nosotros debemos prepararnos para la misión que hay en nuestras vidas. Así que los invitamos a que en sus hogares oremos y estudiemos la palabra del Señor en la cual descubriremos cosas maravillosas. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Y bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Bueno, estamos de regreso. Una nueva semana y una nueva lección. Y bueno, hemos invitado a grandes personalidades con las cuales vamos a estudiar la lección de esta semana. Bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias. Vamos a estudiar y bueno, antes de eso, para que la gente los conozca un poquito más, vamos a pedirles que se presenten. Así que las damas primero. Soy Dalila Castellanos Montejo. Trabajo en el archivo escolar de aquí de la universidad. Y imparto también una cátedra en la Escuela de Ciencias de la Educación. Y estamos aquí para poder comentar la lección. Bienvenida, Dalila. Gracias. Señorita. Soy Jana Girego Mesarias. Estudio Comunicación y Medios en primer año y tengo 18 años. Bienvenida, Janita. Mi nombre es Juan Antonio Azul García. Estudio en la Facultad de Licenciatura en tercer año y vengo de Guadalajara, Jalisco. Muy bien, bienvenidos. Vamos entonces a estudiar la lección y para eso vamos a iniciar con una oración, ¿les parece? Jana, ¿podrás dirigirnos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que te quedes con nosotros y puedas llenarnos de sabiduría para decir las palabras correctas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, hemos de iniciar con la lección de esta semana, el bautismo y las tentaciones. Una parte dura en el ministerio de Cristo Jesús, pero que sin duda alguna le dio un impulso al momento de impartir su ministerio. Y bueno, vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios con el versículo. Dalila, si nos podrías dirigir. En Lucas capítulo 3, versículo 22. Los invitamos a todos en sus casas a que abran sus Biblias para que todos puedan leer con nosotros. Muy bien, Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corpora, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Un versículo muy controversial en nuestra época, pero que sin duda alguna tiene un significado profundo para el ministerio de Cristo Jesús. Y es que el Señor Jesús, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que se bautizó. Resulta que lo bautizaron. Para iniciar su ministerio, Juan el Bautista lo bautiza. ¿Por qué Juan el Bautista fue tan importante para Jesús? Es decir, ¿por qué no alguien más empezó a hablar de Jesús y a predicar de él? ¿Por qué tuvo que ser Juan? ¿Por qué no otro, uno de los grandes profetas que habían? Es decir, todos hablaban del Mesías, ¿no? Pero se dice que el ministerio de Juan el Bautista fue fundamental, fue importante. Para algo lo trajeron. ¿Por qué creen ustedes que será que Juan tenía qué o qué? Pues tenía una misión importante, que era preparar el camino porque venía alguien mayor a él. Muy bien, Jesús. ¿Qué relación había entre Jesús y...? Eran primos. Eran primos. Muy bien. Entonces, Juan comienza a predicar acerca de Jesús. Eso nosotros lo podemos encontrar en el capítulo número 3. Y entonces, la Biblia cuenta que llega Jesús y le dice, pues vengo a que me bautices. ¿Qué hule? ¿Por qué Juan lo bautizó? Es decir, era Jesús, ¿no? El hijo de Dios. ¿Por qué tenía que bautizarse? Más que nada, no era porque lo necesitaran, sino que fue un ejemplo que nos dio para... Muy bien. Un ejemplo que dejó para nosotros. ¿Qué significa el bautismo? Y haciendo una mención a lo que Cana decía, en una de los comentarios o en otra de las versiones de la Biblia, leí que también no solamente era él el que se iba a bautizar. Ya habían bautizado una multitud y al final él fue como un ejemplo para nosotros. Fíjense que el ministerio de Juan es impresionante porque Juan comienza a predicar y comienza a bautizar. Y en el capítulo 3, versículo 16, permítame leerlo, dice, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué los bautizabos? ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué es importante el bautismo? Bueno, yo creo que el bautismo es... De por sí en ese entonces, los judíos, al aceptar una persona, lo que era su fe, que ellos profesaban, había de por medio un bautismo de inmersión. Él mismo se aplicó con Jesús, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y este bautismo en ese entonces era una... Era una renuncia pública de parte de cada persona, lo que eran sus caminos pecaminosos que ellos tenían anteriormente. Y ellos aceptaban estar en una preparación para lo que era la venida del Mesías. Muy bien, entonces, bueno, ahora puedo comprender más el significado de la importancia de que Juan predicara, ¿no? Porque estaba preparando el camino para el Mesías. Entonces, las personas que se bautizaban estaban de cierta manera aceptando que el Mesías iba a venir. Aceptando ese nuevo camino que iba a haber en sus vidas, ese cambio radical. Ahora, entonces llega Jesús y se bautiza. Y qué interesante porque, pues, Jesús es el hombre sin pecado, el hombre sin mancha. Que, pues, realmente el bautismo le viene... Pues, a lo mejor no lo necesitaba, pero se bautiza. Y entonces, cuando él se bautiza pasa algo asombroso. Y es que de repente el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende sobre él. Un texto bastante impresionante. Y en una forma como de paloma menciona muchas veces las Sagradas Escrituras. Así es, vamos a la Escritura otra vez, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 3, versículos 21 y 22. Vean lo que dice la Biblia. Desde el principio se estaba viendo, pues, que no era cualquier persona. Desde el principio una voz habló y claramente estaba dando señal de que era, ¿qué? ¿El Hijo de Dios? De que era, pues, no era cualquier persona, ¿no? Ahora, ¿por qué le dice que, pues, tú eres mi hijo amado? Es decir, pues, está bien, ¿no? Él le estaba diciendo como que, pues, este es mi hijo. Pero, ¿qué importancia tiene entonces para nosotros que él sea el Hijo de Dios? ¿No pudo ser una persona normal así y ya? No. ¿Por qué no? Pues, ya era una promesa de que iba a venir el Hijo de Dios y porque él es el que nos iba a dar vida eterna. Como en San Juan 3, 16. Muy bien. Se había prometido desde las profecías mesiánicas, ¿no? Que iba a venir un salvador, un rey, pero no pudo haber nacido, no sé, o sea, no cualquiera pudo habernos salvado o algo así. No. Tenía que ser al... Tenía que ser alguien sin pecado. Alguien sin pecado. Alguien especial. Alguien especial. Muy bien. Sí. Y también, pues, ¿quién más nos podría amar tanto que no sea él para hacer eso por nosotros? Fíjense que el Hijo de Dios viene especialmente para salvarnos. Y entonces nos da un ejemplo de amor, ¿no? Por medio del bautismo. Nos está diciendo, bueno, quiero que imítenme, ¿no? Hagan lo mismo que yo hago. Porque finalmente cuando Jesús asciende al cielo, nosotros podemos ver que él deja una comisión, ¿no? En Mateo capítulo 28. Él les dice, pues, id y predicad y bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vemos que lo mismo que nos está mandando ahora a nosotros, lo mismo él lo hizo, ¿no? Dejó algo bien establecido. Y entonces pasa algo con Jesús. Resulta que, vamos a la Biblia, versículo número 4. Parte del ministerio especial de Jesús se ve en este capítulo. Y es que dice el capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces comienza a hablar de las tentaciones de Jesús. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿El diablo o Satanás, como lo conocemos, es omnipresente? Es decir, ¿puede estar en varios lugares? No. ¿No? No puede estar, no es omnipresente. ¿Quién es el único que es omnipresente? Dios. Entonces, Dios puede estar en algunos lados. Entonces, el diablo no puede estar en todos lados. Entonces, piensen ahora en la actualidad, ¿no? Si el diablo no es omnipresente, ¿a quién será que está atacando ahora? Es decir... A los hijos de Dios, a las personas que se preparan para servirle, son las que a veces son más atacadas por el enemigo. En estos días, podríamos decir, las familias, los jóvenes, ¿sí? Hay muchas tentaciones, muchas debilidades y pues necesitan de un Dios, como un Dios especial, todopoderoso, omnipresente, ¿sí? Omnipresente. Que todo lo ve, que todo lo puede. Ok. Ahora, me refiero a, ok, Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados. O sea, no puede ir a mí y atacarme a mí y luego ir y al mismo tiempo estar atacando a alguien más, ¿no? Solo puede atacar a... Tiene sus agentes. A uno a la vez. Tiene sus agentes que trabajan, ¿no? Y en esta ocasión, la Biblia dice que va presencialmente, va, o sea, va él. No manda a una legión, no manda ahí, ay, voy a enviar acá a mis socios, ahí a qué vayan. No, él va, él va ahí a atacarlo a él especialmente, ¿no? Satanás va a atacarlo a él. Entonces, lo ataca de una manera muy interesante que vamos a analizar a continuación. Entonces, suceden algunas tentaciones que hemos de verificar. Y la primera de ellas nosotros la encontramos en el capítulo 4, versículo 3. Pero antes de esto vamos a ir a una pequeña pausa y entonces después analizaremos estas tentaciones. Que finalmente Jesús vence. Y cuando regresemos nosotros vamos entonces a descubrir, y quiero que mientras lo analicen en casa, cuál fue el secreto de la victoria de Jesús. Muy bien. Entonces vamos a analizarlo y volvemos. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar y interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado. Y un maestro te guiará en todo momento. Bienvenidos. Hemos dialogado un poco en nuestros hogares y aquí también lo hemos hecho. Y nos quedamos con una pregunta muy interesante. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de Jesús? Sobre esas tentaciones. Y para responder esa pregunta, tenemos que estudiar las tentaciones. Entonces, vamos a dialogar muchachos un poquito acerca de este asunto. Resulta... El éxito estuvo en que está siempre unido con su padre. Muy bien. Muy bien. O sea, siempre estuvo en comunión continua. De hecho, la Biblia lo dice en el versículo... Desde el número uno en adelante, dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por cuarenta días... Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. O sea, Jesús estuvo ayunando. Oración y ayuno. O sea, estaba en contacto con su padre. Cuando llega Satanás y entonces comienza con las tentaciones. Y la primera tentación es algo muy frágil que creo a todos nos pega en algún momento. Vean lo que dice. Capítulo 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo... Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo... Escrito está... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué lo atacó con el pan? ¿Que no pudo darle una tentación mejor o qué? A nosotros bien que nos está ahí amolando, ¿verdad? Pero a Jesús con pan. A mí me gustaría que comentara el compañero Azul lo que estábamos dialogando hace rato. La soberbia o la manera como lo dijo. Porque no era necesario que convirtiera el pan, la piedra en pan. Era algo más. ¿Qué era lo que nos comentaba Azul? Bueno, hace rato en el comentario que estábamos teniendo... Para mí personalmente yo creo que Satanás está atacando los dos aspectos principales de Jesús. Su divinidad y lo que incluía y su humanidad y lo que incluía. Acabamos de ver que él había pasado 40 días en ayuno. Él era 100% humano, 100% divino. En su humanidad, él obviamente tenía un punto frágil en el cual en ese momento era su hambre. Él tenía hambre. Y de igual forma, el principio del comentario que dice en el versículo 3, si eres hijo de Dios, está atacando su lado divino. Lo cual es... Satanás, él sabía que él era Dios, Dios hijo, hijo de Dios. Y aún así, le hace un comentario soberbio, sarcástico, atacándole y de cierta forma intentando que él dudara de su divinidad. Y él dudara del apoyo que él estaba teniendo de su padre. Desde el inicio, desde lo que fue representado a través de su bautismo, que fue cuando se inicia su ministerio. Y en esta primera prueba que él está teniendo por Satanás. O sea, el problema no es el pan. El problema es que quería hacerlo dudar. Ese era el problema. Y cuando... La duda es el primer paso para ceder ante la tentación. Cuando tú te quedas ahí pensando, lo hago, no lo hago, estar bien o estar mal. Entonces, ahí es cuando comienzas a caer, ¿no? Entonces, a Jesús comienza a atacarlo. Fíjense, no sé cuántos... No sé si se han puesto a pensar, ¿no? Pero, pues, cuarenta días ayunando suena feo, ¿eh? Yo con un día ya me ando muriendo, cuarenta no... No, mediodía. Sí. O sea, sabemos que un hombre puede dudar varios días sin comer, ¿no? Y no pasa nada. Otros tantos sin tomar agua. Sin embargo, Jesús, pues, no comió. Seguro sí tomó agua, si no, pues, se hubiera muerto, ¿no? Este, pero, a la cuarenta días, si me hubieran dado un pan, yo sí lo hubiera agarrado. Pues, sí tenía hambre y más si tuviera, no sé, azúcar. Sí, convierten las piedras en pan. Sí, no, hasta me como las piedras y no están en pan. Y aparte, él, en esos cuarenta días, o sea, el ser que creó el universo de la nada no era, no había, no representaba ningún problema convertir unas piedras en pan. Y él lo pudo haber hecho aún sin que Satanás lo tentara. Llegamos al segundo o tercer día, si no hubiera aguantado el hambre, él ni lo convierte en nada, simplemente hace un pan de la nada. Pero fue justamente la tentación en Satanás donde llega el pan. Y me gustaría que tú nos dijeras, ¿de dónde estuvo el éxito? Bueno, vamos para allá, tranquila, ya se anda adelantando. Sí, ya me anda adelantando. Después viene otra tentación. Oh. Viene una más. Versículo número cinco. Le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le mostró todos los reinos. Órale, todo, mira, ahí está. Todo es tuyo, sí. Eh, solo me adoras así. En corto, así, poquito. La adoración es solo una prerrogativa de Dios. Solamente le pertenece. Solamente le pertenece a Dios. Y nosotros debemos conocer eso bien a fondo. Solo, solo Él es digno de adoración. ¿A quién más? Pues a nadie. Es el único que merece la adoración. Entonces, cuando le ofrece esta tentación a Jesús, bueno, yo me imagino, ¿no? Jesús ahí viendo todos los reinos, todo lo que le estaba mostrando. Pero yo pienso, no sé ustedes, que digo, bueno, pues Jesús es el creador del universo. Tiene allá un trono, un cielo, un... Tiene todo un palacio. ¿Qué liga andar haciendo ojitos lo de aquí? Y Jesús, o sea, su respuesta es contundente, ¿no? Lo primero que le dice es, vete de aquí, Satanás. Fuera. Tú no, no, o sea, no, ni siquiera te me acerques. Porque fácil pudo haberse arrodillado y pum, se acababa, ¿no? Listo. Pero es aquí donde entramos a la pregunta, entonces. ¿Dónde estuvo el éxito? Y el comentario de la lección dice, nota que Cristo echó a Satanás con tal desprecio. Vete de mí, Satanás, en el versículo 8. La adoración y el servicio pertenecen al Dios creador exclusivamente. Solo Él es digno de alabanza y de adoración. O sea, nadie más. Por donde le busquemos no vamos a encontrar en ningún lado. Era como que, era como su oportunidad segunda. Le veo yo allá a Lucifer. Ya se había sublevedad, se había vuelto rebelde allá en el cielo, ¿no? Pero aquí como que era, dijo, aquí, aquí lo agarro, ya está en mi terreno, ¿sí? Pero aún así. Yo quisiera, disculpe, yo quisiera volver a esos dos aspectos que mencioné anteriormente, lo que fue el divino y el humano. Aquí creo yo que vuelven a estar mostrados estos dos aspectos al darle por su lado humano, lo cual era la ambición que, no sé, si él la llegaba a tener tanto como nosotros, por lo cual es tener, y en ese entonces las riquezas mayores eran reinos los que se podían tener en ese entonces. Y, este, él, por su lado humano, yo creo que sí le llegó a tentar, por lo cual era darle todos esos reinos que él estaba viendo enfrente de él. Oh, oh, bueno, yo lo veo de esta forma. Siento que también podría haber sido como una oportunidad de decir, te doy todos los reinos. Entonces, pues, él sería dueño de toda la tierra y ya estaría con nosotros. O sea, ya él nos gobernaría, sería diferente. Pero, pues, de todos modos la guerra iba a seguir. Estaba tratando de alejar su lado divino, ¿no? Porque Jesús ya había pasado bastantitos años aquí, ya conocía, ya sabía, ya había probado comida, o sea, ya sabía, conocía lo que era ser humano, conocía ese aspecto. Entonces, pienso que en este momento Satanás lo está queriendo desviar de su lado divino, como que, mira, hay algo mejor, ¿no? Acá está esto, que no, hombre, si solo me adoras, solo te postras tantito, ¿no? Y ya, no necesitas nada más. Porque estaba buscando la adoración y todo lo que no pudo obtener en el cielo. ¿Y qué mejor que lo hiciera el Hijo de Dios? Si lo hacía el Hijo de Dios, pues, vean, si el Hijo de Dios lo hace, ¿por qué los demás no que están ahí en el cielo? O sea, lo veo desde ese lado, ¿no? Como que quería, bam, quitarle ese punto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el secreto? ¿Dónde estuvo el éxito de Jesús? Bueno, vean lo que dice el versículo número, el versículo número 8, el mismo, dice, Y como tú comentabas hace rato, o sea, Jesús estaba en comunión con el Padre. O sea, el Padre nunca lo abandonó ahí. Él estuvo siempre ahí, presente, soportándolo. Entonces, en este momento que Jesús está ahí solo contra Satanás, Jesús estaba, o sea, recordaba, sentía todo eso. O sea, estaba, no perdía esa comunión. Si lo hubiera perdido, pues, yo creo hubiera seguido fácilmente, ¿no? Pero el secreto está en que nosotros debemos permanecer siempre tomados de Cristo Jesús, tomados de nuestro Dios, nuestro Padre, quien es solamente el que nos podrá librar de todas las tentaciones. Después Jesús, vean lo que dice, y con esto vamos a concluir nuestra lección. Versículo número 8, respondiendo Jesús le dijo, versículo 9, perdón. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, también usa la Biblia, el diablo, y la conoce. A sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando habló el diablo, hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Finalmente, yo creo que ninguno está libre de las tentaciones, y es algo que nosotros debemos entender siempre. Ninguno de nosotros está libre de estas tentaciones. De hecho, entre más uno quiere acercarse a Dios, es cuando más problemas hay, cuando llegan más circunstancias. Porque mientras, ¿esto es mal? Pues al diablo no le importa, pues dice, ah, pues ya están. Es mío. Ya está, ándale, ya es mío. Pero cuando uno quiere mantener una relación con Dios y acercarse más, es cuando van a haber más. Muchos dicen, ah, pues que es que, si quieres que todos los problemas acaben, entregarte a Dios y así. Y es mentira. O sea, cuando quieres, pues es cuando hay más problemas. No hay más, sino que la diferencia es que, pues ya hay seguridad y pues que no hay que dudar del poder de Dios. Sí, siguiendo al comentario de Jana, a mí al principio me llamó la atención que en cuestión de, como capítulos, ya ves que la Biblia a veces está dividido ciertos versículos por un capítulo de descripción de lo que va a pasar en ese versículo. Y justamente después de lo que es el bautismo de Jesús, en el versículo 3 siguen las tentaciones de Jesús. Fue inmediatamente en el momento en el que él empezó su ministerio que Satanás entró en lo que era su misión de tentación para poder terminar el ministerio que Jesús todavía no había podido empezar. Entonces, al entregar nuestra vida a Jesús no quiere decir que las tentaciones van a terminar, pero nosotros sirviéndole y adorándole, como dicen estos versículos, es que podemos triunfar. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos en esta lección y queremos recordarles que Cristo se preparó de una manera especial para el ministerio que desempeñó. Y así también nosotros debemos prepararnos y la única manera que lo vamos a lograr es si estamos del lado de Cristo Jesús. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para ustedes y no olviden visitar escuelasabaticouniversitaria.org. Muchas gracias chicos, muchas gracias Dalila por acompañarnos. Esperamos que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.